El maestro José Luis Sainz Soto, acompañado de la presidenta del sistema DIF municipal, señora Reina León Cheluja, se reunió con alcaldes de 14 municipios del estado, esto con el objetivo de conformar una asociación civil que les permita realizar trabajos de gestión de manera conjunta. A través de esta asociación, los alcaldes trabajarán unidos para gestionar, tramitar y plantear soluciones a las distintas problemáticas de cada municipio y las de interés en común. Dentro de los principales temas que son de interés común, para estos municipios se encuentran los relacionados a la infraestructura en caminos y puentes, así como la disposición final de los residuos sólidos. Más que nada hay una convicción en los alcaldes de los municipios participantes de que tenemos que hacer un trabajo en equipo, de que tenemos problemas comunes y que tenemos que avanzar hacia soluciones comunes. Y en ese reconocimiento, por supuesto que en alguien debe de recaer la presidencia de la asociación. Y bueno, en esta reunión los 13 asistentes se pronunciaron porque sea un servidor es más que otra cosa, una responsabilidad, honrar la confianza y pues esperemos a ver si se concreta a la firma del acta constitutiva de la asociación. Para TBS Noticias, tvsureste.com